Mañana en el Consejo de Gobierno y en mi responsabilidad de interior llevamos un contrato muy importante precisamente vinculado a las emergencias que yo hoy quiero trasladarle. Mañana someteremos al Consejo de Gobierno la dotación presupuestaria para la licitación del nuevo contrato de operaciones del servicio de emergencia del 112. Como ustedes saben, el 112 concentra toda la coordinación de las emergencias que ocurren en Andalucía. Fíjense el dato. El 112 recibe un total de 3,2 millones de llamadas al año y gestionamos 800.000 emergencias en Andalucía, que se dice pronto, a través de los profesionales del 112. Por eso para nosotros este proyecto es muy importante. Permítanme que les anuncie que este contrato que mañana vamos a autorizar en el Consejo de Gobierno va a significar un incremento de un 25% del presupuesto dedicado en relación con el anterior contrato de emergencia. Esto significa grandes mejoras para los trabajadores y también de manera muy especial para la formación. Van a significar 16 millones de euros anuales el nuevo contrato. Va a significar una apuesta por la equiparación salarial entre profesionales de las mismas categorías, el incremento que le reconocemos del IPC y la bajada del número de horas, donde no superarían las 1.500 anuales entre los especialistas de sala. Duplicamos el número de horas en formación continua, que pasará de 16 horas a 32, y además una formación especializada, adaptada a las emergencias y al tratamiento de las llamadas que se hacen a través del servicio del 112. Un nuevo plan formativo y, en definitiva, esto demuestra que tanto la seguridad como la planificación de las emergencias es una verdadera apuesta y una prioridad por parte del Gobierno de Juanma Moreno, que mañana haremos patente con la dotación presupuestaria de la licitación de un nuevo contrato, del nuevo contrato de operaciones del servicio 112 de emergencia de Andalucía.